La Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo allanó una casa ubicada en Daniel Muñoz y Juan Polié. En la inspección se incautaron 136 envoltorios de pasta base, 4 envoltorios con cocaína, un arma de fuego, 4 celulares, 10 municiones y 5.107 pesos. Esto permitió la detención y condena de un hombre de 32 años como autor de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas en calidad de autor a la pena de 3 años y 3 meses de penitenciaría. El operativo culminó con el tapiado de la vivienda.